Siempre regidos a nuestros manuales de seguridad, del 5 al 10 de este mes, de septiembre, vamos a hacer el mantenimiento mayor de la línea plateada. Pido la tolerancia de nuestros usuarios y que también puedan tomar otras opciones para continuar llegando a sus destinos con la línea azul, con la línea roja. Los mantenimientos mayores están vinculados directamente con la seguridad operativa para todos nuestros usuarios. Mi Teleférico. 10 años transportando tus sueños.